Hola, hola otra vez, bienvenidos. Welcome. Hello everybody. Hello children. Hello teachers. Hello parents. Hello friends. Hola a todos. Hola a niños. Hola a padres, madres, profesores, amigos. Tengo aquí una canción bien especial, escrita por una poeta, una gran poeta chilena llamada Gabriela Mistral. Esta canción que tengo aquí fue escrita por Gabriela Mistral, una poeta muy conocida chilea. Esta canción es un poema. Y personalmente me encanta y siempre lo canto con cada clase que tengo. I really like it and I always sing it with my students. I am from Chile. Yo soy de Chile. So this has a big meaning for me. I used to sing it when I was little. Yo soy de Chile y esta canción tiene un significado grande para mí. Se acostumbraba a cantarla en la escuela cuando era pequeña. Y la canción se llama Dame la mano. Dice... Disculpen. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos una danza en la colina y nada más. Esta es una ronda. Y esta canción, lo que hago yo con los niños aquí, para el saludo de la mañana, a veces nos tomamos de las manos. Y luego de cantar una canción de buenos días, cantamos esta canción en ronda. So I use this song to sing with my students in the morning, during morning meeting. After they say hello, you know, they take their hands and they sing this song. They sing this song and they dance it. Okay, they go round and around. Con el ukelele, cantémosla, a ver cómo sale. Dice... Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas rosa y no esperanza, pero tu nombre olvidarás. Porque seremos una danza en la colina y nada más. Espero que les haya gustado, I hope you like it. And you can sing it with your children. Espero que lo puedan cantar con sus niños. It's a very beautiful song to sing with them. Es una canción realmente bonita para cantar con ellos. Me entrega mucha calma. It gives a lot of calm. If you like this video, you press I like. Or you can subscribe to my channel. You can share it with your friends and family. Si te gusta este video, aprieta me gusta. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Y si quieres suscribirte también, te puedes suscribir para que veas qué canciones nuevas voy subiendo. Espero que tengan una buena semana. I hope you have a great week. Y te veo en el próximo video. I'll see you in the next video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.